Paraíso, 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 paraíso. Estimado Padre Vicario José Juan, de aquí de nuestra persona en tercera zona pastoral, a nombre de todos estos papás y padrinos, a nombre del Padre Vicario, de su Padre Cinello, a nombre de todo el equipo de cajistas tipo mono, y a nombre propio, quiero decirte que estos niños y jóvenes que fueron conquistados, fueron conquistados por la promesa de que serían educados sin la fe, y de que un día recibían por el Santo Sacramiento de la Confirmación y la Santísima Eucaristía, la benitud del Espíritu Santo. Ese fue el compromiso que sus papás y padrinos adquirieron el día de su autismo. Por eso, ahora, a nombre, como ya lo he dicho, a nombre de los papás, padrinos, catequistas, y a nombre también de la congregación del oratorio de San Felipe Neri, los padres del oratorio, y como responsable, como señor cura de esta parroquia de Nuestra Señora de Cotlán, tengo, Padre Vicario, tengo la satisfacción de poder decirte a ti, y a toda la comunidad de la misma presente, que estos niños, adolescentes y jóvenes, han recibido su catequesis conveniente, de acuerdo a su edad, para los cuales, por eso, ahora, en esta celebración, en esta Santa Fisa, te pido, intermedimos, que les administres el santo sacramento de la confirmación. Ahora, se va a deshacer su pelo, y hay ninguna niña a la forma, de abajo, de la parte de abajo, díganle, como me digas, que cada niña pierde, díganle, díganle, no se les ofendía, o se encarga, fuérate, por favor, para que escuche el Padre Vicario, recibe, la luz del ministro, y ahora, hacia la siguiente frente, hacia nosotros, hacia la tarde. Ahora, antes de decir el nombre del ministro, les voy a estar conmigo, que ustedes, de nuevo, personalmente, la profesión, la fe, que sus papás, sus padrinos, hicieran reunido por toda la iglesia, el día de su último, porque el ministro, la doctor, que aparta del reino de Dios, prometiendo seguir a Jesucristo, con la prioridad, de los apóstoles, y de los padres, cuando yo les pregunte, ustedes van a levantar, su pena, y lo demás, me van a desparar, derecho. Denuncia, denuncia a Satanás, y a todos sus hombres, y a todas sus soluciones, en concreto, a presidir de Dios, y a su vida, a creerse mejor, y a desprender a los demás, a pensar que no necesita de nadie, y a nada, y a nadie, a su frente, y a los abiertos, ¿prenuncien a esto? Sí, denuncien a Satanás, y a todos sus hombres, y a todas sus soluciones, en concreto, a engañar a los demás, a decir mentiras, a dejarse bajo la parcialidad, de objecía, y a renuncia. Sí, denuncien a Satanás, denuncien a Satanás, y a todas sus soluciones, en concreto, a preocuparse solo por ustedes, a no ayudar a los demás, a no compartir lo que tienen con los demás, los pobres. Sí, denuncien a Satanás, la fe, que recibieron, ustedes serían su opinión, que vienen ahora, a ratificar, y sin que se comprometan, a vivir de acuerdo con el Evangelio, a ayudar a Dios, rey de la oración, a cuidar a Dios, rey de la oración, a celebrar el día del Señor, y la cristiana, y el domingo, a ser apóstoles de la gente, de testimonio, y una vida, verdaderamente cristiana, a trabajar, por nombrar las condiciones, de la vida normal, ¿se comprometen a todo esto? Sí, en el momento. ¿Creen ustedes que Dios Padre, todo poderoso, que ha dado el cielo de la tierra? Sí, ¿creen que Jesucristo, su hijo y hijo, nuestro Señor, que no sea de Santa María, mismo, que padeció, fue sepultado, en el estado de tu hermano, y está aceptado, para la lección del Padre? Sí, ¿creen que Jesucristo, el Señor, que ha dado la vida, que hoy va a ser comunicado, de un nuevo singular, por el sacramento de la contemplación, como fue dado por los hermanos, y se cree, ¿de ustedes? Sí, ¿creen que Jesucristo, que creen en la Santa Iglesia católica, en la reunión de los santos, en el perdón, y los pecados, a las que los dos muertos, en la vida eterna? Sí, ¿creen que Jesucristo? Decimos todos, es que la fecha es la fecha, que 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 es el Cristo nuestro Señor. Amén. El diario de Pentecostés, los apóstoles, recibieron una presencia muy especial del Espíritu Santo, los bovistos, sus continuadores, transmiten desde entonces, el Espíritu Santo como un don personal, por medio del tratamiento de la confirmación, que ahora se va a comenzar, con la imposición de las manos del diario. La imposición de manos, es uno de los gestos, que aparecen habitualmente, en la historia de la salvación, y en la litugia, para indicar la transmisión, de un poder, o de una fuerza, o de unos derechos, por lo cual, el diario hace oración por ellos, y les impondrá las manos. Unirnos hermanos a Dios, Padre todo poderoso, por los hijos suyos, que renacieren ya, a la vida eterna en el rotino, para que ampliegan, cantan en mente, sobre ellos, al Espíritu Santo, a fin de que el Espíritu, les fortalece, con la humedad, gracias a los dones, responsable, con la construcción espiritual, y a la belleza, Madre Miquel, y Jesucristo. Dios todo poderoso, Padre, y Jesucristo, que haces eso, y nacen en el nuevo país, los hijos tuyos, el pueblo de Lago, y el Espíritu Santo, y el bravo del pecado, escucha nuestra oración, y envía sobre ellos, el Espíritu Santo, y el Salvador, Espíritu de sabiduría, y inteligencia, Espíritu de consejo, y de fortaleza, Espíritu de silencio, y de unidad, y de un santo, y del amor, por lo que se quise, nuestro Señor. Amén. Hemos llegado al momento coordinante de la celebración, el Señor Vigario José Juan Fuentes Navarro, los mandará con la cruz gloriosa de Cristo, para significar que son propiedad del Señor, los ungirá con olio perfumado, ser prismado, es lo mismo que ser Cristo, ser Mesías, ser rugido, y ser Mesías, y Cristo, comporta la misma misión que el Señor, dar testimonio de la verdad, y ser, por el buen honor de las buenas obras, fermento de santidad en el mundo. Ya que le hemos pedido al Espíritu de Dios, que nos llene, dejémoslo, actuar con toda libertad, en nuestra vida. No vivamos nuestra fe, de toques del Espíritu. Dejémosle vivir en nosotros, actuar a través de nosotros, con toda su fuerza, con todo su amor. Vive en mí, oh Espíritu de Dios, huye en mí, con tu fuerza, con tu amor, que te pueda ver, obrando sobre mí, con poder. Vive en mí, oh Espíritu de Dios, huye en mí, con tu fuerza, con tu amor, que te pueda ver, obrando sobre mí, con poder. Con tus fuentes de agua eterna, purifícame, en tu fuego inextinguible, purifícame. yo no quiero, solo un toque, especial de ti, santo Espíritu, quiero que vivas en mí. Vive en mí, oh Espíritu de Dios, oh Espíritu de Dios, huye en mí, con tu fuerza, con tu amor, que te pueda ver, obrando sobre mí, con poder. Vive en mí, oh Espíritu de Dios, oh Espíritu de Dios, fluye en mí, oh Espíritu de Dios, fluye en mí, oh Espíritu de Dios, con tu fuerza, con tu amor, que te pueda ver, obrando sobre mí, con poder. con tu fuego inextinguible, en tu fuego inextinguible, vivifícame, yo no quiero, solo un toque, especial de ti, santo Espíritu, y tú quiero que vivas en mí, y tú quiero que vivas en mí. santo Espíritu, santo Espíritu, quiero que vivas en mí, santo Espíritu, quiero que vivas en mí, santo Espíritu, y tú quiero que vivas en mí, santo Espíritu, santo Espíritu, con tus fuentes de agua eterna, purifícame, en tu fuego inextinguible, vivifícame, en tu fuego inextinguible, santo Espíritu, y tú quiero que vivas en mí, santo Espíritu, santo Espíritu, quiero que vivas en mí, en tus fuentes de agua eterna, purifícame, en tu fuego inextinguible, Inextinguible, vivifícame, yo no quiero solo un toque especial de ti, Santo Espíritu quiero que vivas en mí, Santo Espíritu quiero que vivas en mí. Vive, que vivas en mí, Santo Espíritu quiero que vivas en mí. Vive, que vivas en mí. Vive, que vivas en mí.